Desde el Zócalo, miles de mexicanos le enviaron un duro y ardiente mensaje al gobierno de Enrique Peña Nieto. Por momentos, el histórico paseo de la capital estuvo en pie de guerra. Al caer la noche, el Zócalo de la Ciudad de México se convirtió en un campo de batalla. Porque esos jóvenes violentos se enfrentaron a la policía al finalizar la marcha que exige la aparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. De pronto, aparecieron grupos de anarquistas encapuchados y se enfrentaron a la policía. Todavía hay algunas huellas de la pelea. En esta, la máxima plaza pública del país, donde los golpes llovieron por igual para policías, jóvenes y a reporteros. Tras los violentos enfrentamientos, al menos 31 personas fueron arrestadas. Desde la Ciudad de México, Emanuel Guzmán. Cierre de edición. Muchas gracias. Y estos son los protagonistas de esta semana en cierre de edición. Por supuesto, el presidente Barack Obama vuelve a encabezar la lista de los protagonistas. El anuncio de su orden ejecutiva fue recibido con gran alegría por millones de indocumentados. Estaban esperando, llegó la hora y por fin se dio. Y esta es la joven que le puso rostro a la acción ejecutiva. Astrid Silva, quien a los cuatro años de edad atravesó el río Bravo junto a sus padres, se ganó el corazón de Washington y fue presentada como el ejemplo para el futuro de los hispanos en esta nación. No podía faltar en la lista de los protagonistas este señor, el congresista por Illinois, Luis Gutiérrez. Sin este incansable guerrero y fiel aliado de los inmigrantes, la orden ejecutiva realmente no hubiese sido posible. Muchas gracias, Gutiérrez. Angélica Rivera también es protagonista. La Gaviota fue protagonista por la forma sospechosa en que adquirió la mansión de 8 millones de dólares en la Ciudad de México y también fue protagonista esta misma semana con su actuación cuando trató de explicar cómo la obtuvo. Nadie le creyó. Homenaje póstumo para María José, la reina de belleza de Honduras. A esta hora, esta joven de 19 años debería estar en Londres representando a su país. Fue asesinada junto a su hermano.